¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia. ¡Vamos con todo! ¡Tanto tiempo! ¿Virán qué mierda le pasó a Kibbe? Está aquí. Y está de vuelta. Así que relax, chicos. ¡Vamos con todo esto! Los locos del humor parte 2. De hecho, ¿se acuerdan ustedes que habíamos visto la parte 1? Que te la voy a dejar por aquí, ahí. ¡Qué sé yo, tío! ¡Vamos con todo, chicos! ¡Ultra, media, genial, fabuloso, bondadoso, virginal, guapísimo, embustero y hermosísimo like! ¡Y vamos a full! ¡Listo! ¡Esto es un clásico de clásicos, perros! Y me devolví a la disco y todavía estaba mi combinado ahí. Miro hacia la oscuridad y había otra Lola sentadita así. Yo la miraba y no salía a bailar. Le dije, a lo mejor nadie quiere estar con ella y iré a bailar con ella. Me meto hacia la parte oscura y andá en silla de ruedas, güey. Yo le dije, Lola, ¿quieres bailar? Me dijo, no creo que tú quieras bailar conmigo y avanzó hacia la luz ilegal, pues, güey. Era una silla, güey, güey. Yo le dije, ¿tú crees que por eso no voy a bailar contigo? Está totalmente equivocada porque sí voy a bailar contigo. ¡Se combinado más! ¡Tres combinados más! ¡Tres pasos más de alcohol, güey! Va a combinarle uno a ella. Uno para ella. ¿Cómo te llamas? Marisol. Muy buena onda. Vamos a bailar. Vamos. Dejámoslo combinado ahí. Y la salgúe a bailar, compadre. Lo vamos a pasar muy bien, amiga Marisol. Vamos a bailar toda la noche. Yo contigo, ¿sí? Gracias, Cristian. Es de súper buena onda. Aquí bailemos, ¿cuá? Y justo estaba tocando ese tema. ¡Chu-chu-ca! ¡Pen, chu-chu-ca! Para ti, satisfacer. Oye, ¿cómo levantaba la rueda? ¡Huevona, huevona! ¿Cómo levantaba? Bailamos, careta. Oye, la mina buena para bailar. Juan, simpática, la Marisol. De repente me dijo, Cristian, ¿me puedes ir a dejar? Sí, no hay ningún problema. Yo tengo que bajarte en tu casa. ¿Sabes dónde vivís? Al otro lado, el morro. ¡Ay, güey, oh no! Yo igual vamos. Voy a empezar a caminar toda esa guapa allá, con la costalera. Para la mamá, güey. Venía a la parte más peluda a subirla, güey, el morro, concha. A subir el morro, la concha estupada. Llegamos arriba, la parte plena. Me dijo, Cristian, descansemos. Voy cansada. Sí, güey, unido. Empezamos a bajar. Y dije, por ahí hay unos arbolitos. Me dice, Cristian, ¿sabes qué? Hemos bailado toda la noche y no me has tomado ni la mano. Oye, ¿qué voy a querer? Hagámoslas todas, güey. Hagámosle bueno. Yo igual chupete te hago. Pero ahí venía el problema, güey. ¿Cómo la mantengo de pie, güey? Ya sé. Y la amarré a un árbol. La amarró a un árbol, güey, para mantenerla de pie, la concha es una. Y justo había un sauce, se movía pulé. Yo le he dado un puro huevo de jazla. Hicimos todo lo que teníamos que hacer y la llevé a su hogar. Voy llegando a la casa, ¿dónde vives? En la reja blanca. Toco el timbre. Y sale el papá, güey. Así un viejo, güey. Así unos brazos, así una mano, así unos dedos, se rascaba el hoyo, se violaba solo, güey. Si se rascaba el ojete, se violaba solo el viejo, güey. Sale el viejo, mire, mire, que soy vos. Bueno, yo soy un joven que conoció a su hija en la discoteca y tuve la voluntad de traerla. Me dijo, puta, que soy buena onda, güey. Pasa, pasamos con mi suegro. Me dijo, ¿te quieres tomar un combinado? Cásate, pues, güey. Eran como a las 11 de la mañana, ya, pues. Y yo, 10 para las 4, saliendo de caña, güey. La pensé, pues, güey. ¡Ya! Ahí está con Mistral, una aguatónica, cielo y limón, una aceitunita ahí, para picar y, güey. Y ahí conversando con el caballero. Marisol, tú ya ve, vete a acostar, porque ya es tarde y tienes que descansar. Te voy a acostar la mina, güey. Se subió la escalera, apretó un botón. Se fue para arriba. Y me quedé con el viejo solo, pues, güey. Ay, güey. Como las 3 de la tarde, estaba curado el viejo, güey. Y me decía... Gracias, güey. Gracias por traer a mi bebé a la casa, güey. Puta que soy buena onda, güey. No sabe nada lo que le hizo, güey. Todo lo que se la pesca la dejan colgar en el árbol, güey. Puta. Sí. Tiene que ser buena onda, güey. Yo entendía el caballero, porque hoy en día hay que cuidar a los hijos, güey. Yo tengo una hija mayor, aparte de mi matrimonio en Santiago. Natalie tiene 19 años, compadre. Bonita, mi hija, güey. El otro día la fui a visitar. Estaba en la habitación de ella y no sé qué me dio por abrir el regador. Ustedes saben que el regador, las lolas guardan todas sus cosas. Y estaba el libro de vida de ella Hay que hallar que tiene una llave Y esa hueá no tenía llave Y salió sola la hueá Oye, me puse a leer, compadre Y me di cuenta que Natalie Me defraudó, huevo Decía ahí Natalie, 26 de abril de 2005 A las seis y media de la mañana Perdí mi virginidad Ay, huevo O sea, date cuenta de la situación que estaba viviendo Agarré el libro y la llamé Natalie, ven pa'ca Siéntate ahí, huevona ¿Cómo se te ocurre pagarme de esta manera, huevona? Yo que te he puesto los mejores liceos Con cheto para acá Me he dado los mejores estudios Con cheto para acá Y me pagáis de esta manera, huevona ¿Cómo se te ocurre escribir Virginidad con B larga, huevona? Era por escribir Virginidad con B larga Y se acabó el video, de hecho Era muy cortito Se darán cuenta ahí Chicos Ultra mega genial Fabuloso like Muchísimas gracias por el apoyo Hermosísimo Ya vamos a estar Ahora venimos con todo, ¿no? Así que vamos a Fullerman Que perreque Ultra mega genial Fabuloso like Suscríbanse Si no eres parte de la familia Venimos con muchísimos Sin censura Y muchísimas cosas más Claro que sí Reacciones a diferentes temas Diferentes cositas Que la verdad Son bastante buenísimas Si no eres parte de la familia Suscríbete Déjales un mega like Apoya a este canal En pleno crecimiento Nos vemos gente linda Bye to bye Bye to bye Bye to bye